Música Me gustaría que la gente viera y opinara en redes sobre un ejercicio que se está haciendo en el parque principal de la pintura de una fachada El ejercicio también lo repitieron los propietarios sobre la carrera de segundos donde antes quedaba el tía Me parece que es un ejercicio bien interesante Lograr recuperar nuestro parque a partir de nuestras fachadas e implementar todo un programa de matas, flores alrededor de esos balcones Que creo que sería un regalo bien bonito para nuestra ciudad Considerar que nuestra ciudad tiene unas fachadas lindísimas Y hay que como arquitectos, como decimos los arquitectos, sacarle el jugo a esas fachadas que son bien importantes Y que muestran realmente la historia de nuestro municipio Pues la idea es de todos ponernos de acuerdo en la restauración del parque Con el fin y el motivo que quede algo muy colonial, muy bonito para la ciudad y para el comercio en especial Porque restaurando todo este parque recuperamos toda la parte arquitectónica y facultativa como era antes O al menos más colonial Estamos especializados en ese tema En la restauración de los yesos De todo lo que son rosetones Figuras hechas a mano Que llevan mucho diseño y mucho arte Pues ya se han restaurado aquí En especial en las casas más antiguas como las del señor Luis Camacho Que queda al frente del Banco Colombia Seguimos con la casa de Saoma Frente al Banco Bogotá Se recuperó hay maderas de 100 años Figuras en yeso de más de 100 años Se trató de dejar lo más natural posible toda su arquitectura original ¡Gracias! 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 Gracias.